Hola amigos, ahora estoy otra vez de nuevo con vosotros porque quiero contaros simplemente con la vista de estos cuchillos de Taramundi, cuchillos y navajas de Taramundi, cuál es la historia de la cuchillería de esta región, de esta comarca, de este concejo del noroeste de España. Taramundi está en el Principado de Asturias, como he comentado, en el oeste, en la zona occidental del Principado, casi lindando con Galicia, con la provincia de Lugo. Y os voy a contar la historia de esta industria, pues leyendo literalmente un artículo de Ramona Pérez de Castro que se titula Artesanía de Taramundi, cuchillos y navajas, y que podréis encontrar en el repositorio de documentos de la Universidad Autónoma de Madrid. Mirad, el consejo de Taramundi se encuentra situado en el extremo occidental de Asturias, con una superficie de 32 kilómetros cuadrados y está integrado por varias parroquias. Su historia aparece ligada a la industria del hierro. En su suelo existen yacimientos de este mineral cuya explotación ha dejado vestigios de hornos donde se fundía, alimentados por el carbón vegetal, de robles, de castaños y brezo, que también se producían en el concejo en carboneras al aire libre. Allí se obtuvieron hierros y aceros que eran transportados en mulas hasta lo que llamaban los mazos, donde se batía y se forjaba. Las aguas de los ríos Cabreira, la última, Ouria y Turia impulsaban los mazos que estiraban el hierro destinado a la fabricación de clavos, de calderos y cacerolas de uso doméstico, y aperos de labranza también. Pero a mediados del siglo XIX, la revolución industrial puso fin a las herrerías. No obstante, por la tradición familiar, todavía permanecen 26 artesanos que conservan los secretos de la forja y que viven dedicados a la fabricación de cuchillos, navajas y tijeras, manteniendo así el gran prestigio alcanzado por dicha comarca. Si bien no cabe duda de que el siglo XVIII fue la época más floreciente de la industria de hierro en la Asturias rural, no parece que entonces fuera la época en la que se inició la fabricación de cuchillos y navajas. En el Catastro del Marqués de la Ensenada consta que el hierro elaborado en los mazos, los artesanos hacían calderos, sartenes, cucharas, etcétera, e incluso a peros de labranza. Pero ninguna de ambas fuertes se menciona la fabricación de navajas o cuchillos. Eduardo Andina, artesano dedicado a la fabricación de navajas, nos dijo que fue a mediados del siglo XIX cuando empezaron a hacerse en Taramundi esos utensilios, conociendo su origen gracias a que sus antepasados, también dedicados a este oficio, fueron los que comenzaron a fabricarlos y a comerciar con ellos. De aquí tal vez que por ello no figure Taramundi en el mapa de la navaja española antigua. Hace unos 30 años había sólo en este consejo más de 150 fraguas dedicadas a la fabricación de cuchillería y tijeras. Sobre los años 40 el número de fabricantes no sobrepasaba el medio centenar y actualmente son 26 los artesanos existentes. Yo añado a este comentario que en mi visita reciente a Taramundi un par de artesanos me comentaron que solamente cinco artesanos, cinco de los más de 150 que había en los años 30 ahora sólo 5 realizan el proceso completo desde el principio hasta el final de una manera artesanal. El resto de los cuchilleros de Taramundi en algún momento del proceso de fabricación de los cuchillos, navajas y tijeras pues se emplea maquinaria que no se puede considerar artesana. Bien, dicho esto, entramos a comentar cuál es el proceso de fabricación de estas piezas inigualables. En cuanto a la hoja, antiguamente el hierro extraído del mineral era estirado en los mazos existentes en el concejo y posteriormente cada artesano le daba forma y perfeccionaba en su propia fragua. Hoy, sin embargo, la industria ha evolucionado y el hierro proviene generalmente de Ibar, Guipúzcoa y según el uso que se le da se adquiere en parras para tenedores o ya laminado para cuchillos y navajas. La calidad preferida por la mayoría de estos artesanos es la bellota. En ocasiones, cada vez menos frecuentemente, emplean y aprovechan serruchos o limas u otro tipo de herramientas ya gastados. Es decir, que de alguna manera en ocasiones lo que hacen es reciclar, que se llama actualmente. Bien, el proceso de fabricación es el siguiente. El hogar de la fragua se alimenta con carbón vegetal de raíz en forma de bola, de brezo rosa y aunque ahora es escaso y caro, cada saco cuesta un pastizal. No lo voy a traducir porque este artículo tiene ya muchos años y habla de pesetas. Hablaba de 2.000 pesetas. Fijaos cuando resistía la peseta. Es preferido al carbón mineral por aportar más calorías que éste. Es decir, dice que el carbón vegetal es preferido al mineral. Bien, cuando la industria artesana era floreciente, los carboneros traían el carbón de brezo de Turia, Navallo, La Pereira, Santa Marina y los couces, dejando incluso los domingos por la mañana en la carretera hasta 50 sacos semanales. La verdad es que es una delicia leer este artículo porque te lleva a otro momento, a otros tiempos, pero es muy interesante. Decía, el fuego de las ferrerías es avivado por medio del barquín o fuelle que puede ser accionado a pie con un pedal o a mano tirando de una varilla. Es verdad que en el museo de la cuchillería de Taramundi, pues se ve este tipo de fuelles, el típico fuelle que está accionado con un pedal. Bueno, también allí en Taramundi hay varios ejemplos de fuelles gigantescos de un tamaño descomunal que están accionados gracias al movimiento del agua, porque en Taramundi se aprovecha el agua, no os imagináis de qué manera. Bien, con unas tenazas de mango largo se maneja el trozo de metal que se calienta hasta ponerlo al rojo vivo y se trata en el yunque a martillazos cuidadosamente. Se corta dándole la forma inicial con la talladeira o mediante una cizalla y se vuelve a calentar y golpear hasta que adopte la forma deseada. En cuanto a la marca o el sello del artesano, cada artesano marca sus cuchillos y navajas con un sello que lo caracteriza. Bien con sus iniciales, pues como pueda ser, por ejemplo, Pedro Conde, que pone las iniciales, PC, bueno, es un ejemplo, con sus iniciales o con un signo determinado. La marca o sello artesanal se imprime en la hoja mediante punzones al efecto, al igual que la ranura en forma de uña que permite abrir las navajas y para esto el instrumento adecuado es la uñada. Los punzones de hierro con el sello los hacía hasta hace poco tiempo Facundo. Hace poco tiempo que ya diré de cuándo es este artículo. Los hacía Facundo. Da pena de Balín, pero recientemente se jubiló el hombre. A veces el mismo artesano fabricante de cuchillos y navajas hacía sus propios punzones en diversos tipos y tamaños de acuerdo a la hoja en que los iba a marcar. Las inscripciones más frecuentes en la hoja, además de la marca usada por el artesano, suelen ser Recuerdo de Taramundi, que creo que ya se usa poco, pero bueno, Ferretería de Gaspi, La Cadena, Taramundi, Bravia, en fin, y el nombre y los apellidos de la persona para quien se hacía la navaja, es decir, se personalizaban. En cuanto al templado, bueno, se dice que a continuación viene la parte más delicada e importante de todo el proceso, el templado. Se pone la hoja rojo sujetándola con las tenazas y se sumerge en un recipiente con agua que hierve al contacto con el calor. El agua se va enfriando y el artesano observa, perdón, el agua no, la hoja se va enfriando y el artesano observa los cambios de color que el metal experimenta. Para verlo mejor, suele pasar la hoja por un trozo de jabón corriente, lo que le da más blancura y permite apreciar si el acero va a silbar, abrirse o rajar. Silbar significa abrirse o rajarse. El secreto del temple está en saber cuándo es el momento exacto de sacarla del agua para dejarla enfriar al aire. Esa es la gracia del templado. Ya lo sabéis muchos de vosotros que os habéis dedicado a hacer cuchillos de una manera particular, es decir, en vuestras instalaciones, con vuestras herramientas, etcétera, que ese es el momento más delicado con diferencia y que el secreto efectivamente es saber cuándo es el momento exacto de sacar la hoja del agua para dejarla enfriar al aire. Del temple depende el buen corte y resistencia del cuchillo navaja. Quedando la hoja preparada para acoplarla al mango. Un refrán de la zona dice, anabaya de bonacero, ten corte hasta cota. Qué bien. En cuanto al mango, pues hay que decir que para el mango de esa hoja se emplean materiales diversos, madera, hasta nácar, pinzas de cabaluría, insecto volador con caparazón, de quitina. La quitina, pues es una sustancia que, bueno, tiene relación con el material con el que están hechas las uñas de los dedos. La quitina. Bien. Y otros, bueno, decía la quitina y otros materiales, bueno, pues la imaginación al poder, ¿no? Cualquier cosa que se pueda acoplar a una hoja cortante. Los cuchillos tienen siempre el mango de madera, lisa, quemada o decorada, mientras que las navajas se prestan más a las valoraciones e ingenio del artesano. La madera empleada es siempre de boj o de uz, de un brezo blanco, por secar con facilidad y no almacenar agua. La de boj es actualmente escasa, por ser muy lento el crecimiento de estos arbustos. Sin embargo, algunos artesanos solamente utilizan dicha variedad. Hay que decir, esto es introducción mía, no que venga en el artículo, que en mis visitas a Taramundi he podido percibir que un porcentaje muy grande de los mangos están hechos con madera de boj. Pregunté en su momento cuántos años de secado tiene esa madera y me comentaron que alrededor de 20 años. Es decir, utilizan para los mangos madera que ha estado secándose hasta durante 20 años. Fijaos qué barbaridad. Bueno, la idea es que la uz o brezo requiere un proceso de recolección y secado esmerados. El brezo blanco ha de ser recogido en la luna de enero, cuando la valla está abajo y una vez cortado se almacena para su secado natural durante dos años, al cabo de los cuales puede ser utilizada. Al ir secando la madera puede larvear, rajarse, dicho de otra manera, lo que da lugar a un desperdicio grande de la misma y por eso, aunque no es lo más usual, una vez recogida se puede secar cociéndola en agua. De esta forma puede ser aprovechada inmediatamente y no larvea, es decir, no se raja, por lo que el desperdicio es menor, si bien resulta de una calidad inferior. Cualquier proceso, esto es comentario mío, cualquier proceso natural que requiere de mucho tiempo, que se acelera de una manera artificial, genera un resultado de menor calidad. Es bastante de cajón. Dice que es seleccionada la madera, se corta en pequeños trozos, según el tamaño del mango, se desbasta y se le da la forma adecuada, haciéndole una incisión longitudinal con una sierra en uno de sus extremos para ajustarle la hoja de metal. Bien, ¿cómo se acopla la hoja al mango? La hoja del cuchillo navaja, una vez templada, se acopla al mango, pero se realiza de diferente forma si se trata de un cuchillo o de una navaja, evidentemente. Los cuchillos se unen insertando en esa incisión del mango un pequeño saliente debajo de la hoja para este efecto y se ajustan ambas piezas mediante un pequeño golpe de martillo, uno o varios, o sea, lo que es lo que es meter la espiga al mango, el encabado. Se hacen luego unos dos o tres taladros, en un número o varias según el tamaño del cuchillo, con una parafusa o taladro para colocar los remaches metálicos que los fijan. El sistema utilizado para acoplar la hoja de la navaja al mango se refuerza mediante una argolla metálica, la virola, la conocida virola, a la que se le da la forma tubular a fuerza de golpear el trozo de metal escogido y ya estirado en un pequeño molde de hierro con una hendidura. Esta virola puede ser lisa o decorada con alguna muesca. Bueno, ya eso lo hemos visto en el vídeo anterior, en el que se muestra cómo concretamente Antonio Díaz hace la virola de la navaja que estáis viendo ahora mismo en pantalla, concretamente esta virola. Bien, bueno, la virola que refuerza el mango se ajusta y luego se fija mediante el remache que a la vez sirve de eje, de manera que en la navaja se pueda abrir y cerrar, lógicamente. Abrir y cerrar. Bien, por eso en el mango de las navajas ha de hacerse una incisión a todo lo largo de uno de sus lados con el objeto de que el filo de la hoja al cerrarla quede protegido, por supuesto. Bueno, aquí se ve, no hace falta dar muchas más explicaciones porque yo sé que todas las personas que estéis viendo este vídeo sois expertos navajeros. Cuando el cuchillo navaja están armados, se pasa a pulir sus hojas mediante limas o con la muela de pulir. La mola de pulir, que dicen en Asturias, que es una piedra circular accionada a pie mediante una biela que la hace girar, aunque en algunos talleres disponen de muelas eléctricas que aligeran un poco el trabajo. Bueno, hoy día todas las muelas son eléctricas, que yo sepa, y no creo que haya ningún artesano que esté utilizando ahora mismo una muela accionada con el pie, en fin, porque no me lo creo. Cuando la hoja y el mango han sido pulidos, sólo queda ya afilarla. Para ello se utiliza la piedra de afilar, la pedra de afilar, que dicen en Asturias, que es manejada por el artesano con delicadeza y esmero singulares hasta dar al cuchillo navaja un perfecto corte y presentación. En cuanto a la decoración del mango, bueno, pues para la decoración de los mangos de sus cuchillos y navajas, cada artesano utiliza sus propias técnicas, diseños y colores. La denominada quemado consiste en hacer en el mango de madera una especie de radias marcadas a fuego en sentido transversal. Fijaos, en este caso aquí hay un quemado. En este caso está quemado con un soplete, lo habréis visto en el vídeo anterior. Y aquí también hay un proceso de quemado, pero longitudinal, lo veis, ¿no? En este caso el quemado es distinto. Bueno, para realizar esta decoración, lo que es el quemado, se coloca un recipiente cóncavo provisto en su fondo de tres pequeños orificios boca abajo sobre los carbones encendidos de la fragua y se acciona el barquín que al avivar el fuego sale por los orificios del recipiente. Se pasa entonces el mango de cuchillo navaja por encima de los mismos una y otra vez hasta que aparecen quemadas y marcadas en la madera esas tres franjas que tras el pulido del mango quedan brillantes y más finas de un color caramelo. Bueno, pues no sé si se están refiriendo a qué franjas, pero yo creo que ahora mismo se utiliza el soplete y nada de franjas ni nada que se le parezca. Pero bueno, porque estas franjas no son quemadas. Es otro tipo de decoración, pero bueno. Otro tipo de decoración es el que se realiza mediante incisiones. Los dibujos así realizados suelen ser geométricos, rayas transversales, círculos, rombos, etcétera, o florales, ramas, hojas, etcétera. Las rayas, cuyo número varía según el artesano que diseña el mango, se realizan con unas pequeñas sierras, en ocasiones con doble hoja paralela. Para los círculos se utiliza una parafusa o punzones y el resto se hace aburil. Las ranuras e incisiones hechas en el mango se rellenan con goma laca un poco caliente con objeto de que se introduzca mejor en ellas. Si el decorado es cromático, se tiñe con anillas, generalmente en rojo y verde. Después de decorarlos, se pulen, como se ha dicho anteriormente, y por último se barnizan para que su aspecto sea brillante. En cuanto al comercio de las navajas, hay que decir, ya para acabar, que la fabricación de navajas y cuchillos en Taramundi se inicia con fines comerciales para suplir la crisis creada por la extinción de los trabajos que se realizaban antiguamente en los mazos. Generalmente trabajaban en cada taller familiar el padre e hijos varones por lo que la producción era abundante. Cada mes en la familia, por ejemplo, de Eduardo Andina, compuesta por cuatro personas, se hacían unas 150 docenas que se vendían a 6 reales la docena. Vete tú a saber el precio que era eso. ¿6 reales de qué? La docena. ¿6 reales de peseta? Serían dos reales. Joder, ya ni me acuerdo. 50 céntimos eran dos reales, ¿no? Creo. De peseta. O sea, esto es antediluviano, ¿no? De cuando... En fin. En sus comienzos se vendían en Lugo, León, Zamora, Santander, Palencia, pero nunca en zonas cercanas a Taramundi. Tócate las narices. O sea, los hacían en Taramundi, pero por esa zona no se vendían. Más tarde comenzaron ya a pedirse de comercios de vegadeo, por lo que su comercio se extendió también por las aldeas. Hoy, 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 se refiere al momento en el que está hecho el artículo, los puntos de venta son numerosos en Asturias. De Taramundi, Trevías, Ujo, Vegadeo, Pravia, Cangardonís, Oviedo, Gijón, pero no son menos abundantes en el resto de España. Y habla de Lugo, de varias poblaciones de Lugo, Coluña, León, Cuenca, en Tarangón, en Tarangón, Cuenca, Pamplona, Málaga... Y de las ventas se han aumentado mucho, trabajando incluso por encargo para ferreterías y tiendas especializadas, lo que demuestra el aprecio que se da por su excelente calidad a los cuchillos y navajas de Taramundi. De esta manera surgió la idea entre los artesanos de formar una cooperativa para agruparse, de manera que todos los del consejo, pues, de alguna manera trabajaran unidos, ¿no? Sin que con ello la fabricación de cuchillos y navajas dejasen de ser hechos artesanalmente, pero bueno, que se pudieran comercializar los productos conjuntamente y crear puestos de trabajo que pudieran ser cubiertos por vecinos jóvenes. Sin embargo, esa idea, pues, latente desde 1981 no llegó a fraguar porque, por lo que los pocos artesanos que se dedican todavía a ello siguen trabajando individualmente. Bueno, pues esta es la historia. Esta es la historia. Espero no haber sido demasiado aburrido. Ya digo que, bueno, es una nota pedantilla, pero que curiosa, yo creo que puede resultar curiosa, que ahí os dejo si en un momento dado tenéis la paciencia de escucharlo y si no podéis buscar este artículo que, como os digo, pues es de una autora de Ramona Pérez de Castro. El artículo se llama Artesanía de Taramundi, cuchillos y navajas y está, lo podéis localizar en el repositorio de documentación de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, como siempre, un abrazo fuerte y muchas gracias por estar ahí.